Quiero descansar y no puedo porque el gallo está cantando. El gallo picó a mi hijo en el caché. Está durísimo. Ay, te da envidia porque tú no tienes mujer. Tiene cuatro meses que no me pagan la renta. ¿Qué semestres? Los derechos terminan cuando empiezan los derechos de los demás. Laura Sin Censura. Este jueves, 7 de la noche, en exclusiva por Unicable.